¡Suscríbete al canal! El piloto sobrevivió al impacto, pero fue detenido por los mismos cabrones que lo derribaron y llevado a una base militar para ser interrogado. Ese piloto era yo. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Fox, Jesse Fox. No parece usted ruso. ¿Ruso yo? Hace dos horas usted pilotaba un aparato soviético. ¿También conduzco un Toyota y no soy japonés? Ya, muy bien, señor Fox. Antes de arrestarle estoy obligado a redactar un informe con su versión de los hechos. Así que, cuéntenos qué demonios hacía en ese helicóptero soviético armado hasta los dientes. Es una larga historia. En 1972, cuatro de los mejores hombres que formaban un comando me arrestaron por un crimen que no había cometido. Quienes arrestado por un crimen que no has cometido. No tardé en fugarme de la presión en la que me hallaba recluido. Empecemos desde el principio. ¿Cómo salió de esa celda? Fue sencillo. Me bastó con escribir una nota. ¿Una nota? ¿Y de dónde sacó el papel? Usé papel higiénico. Ya. ¿Y el boli? ¿De dónde lo sacó? ¿Un boli? Estaba en una celda sucia y mugrienta. No en una oficina. Escribí la nota con un trozo de alambre oxidado. Usando mi propia sangre como tinta. Escribí la nota con un trozo de alambre. ¿Verdad? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Una sola capa, sin dibujitos ni aromas. ¿Y por qué rompió el váter? ¿No pudo simplemente coger el papel higiénico? Ya sabe cómo es la cárcel. O pegas o te pegan. Y no iba a permitir que un sucio váter me pegara. ¡Eh tú, imbécil! Virgen Santísima. ¡Gilipollas! ¿Crees que soy tan idiota como para suicidarme? ¿Suicidarme? Dejé al guardia encerrado en la celda, tiré la llave y me la arqueé. Señor Fox, y la soga que usó como horca, ¿de dónde la sacó? ¿Que de dónde saqué una soga? ¿Me lo está preguntando en serio? Sí, señor Fox. Se lo explico luego. Al salir de la celda, me vi en un patio de prisión rodeado de algunos edificios. Había pilas de cajas y otras cosas por aquí y por allá. Y el suelo era como de tierra. ¡Ah! Y era de noche. ¿Por qué se ensañó con esas cajas? ¿Qué pretendía? Nada en especial. Entonces, ¿a qué vino esa violencia gratuita? No lo sé. Supongo que sería la cólera del momento. Ya sabe. Por haberme encerrado por un crimen que no había cometido. No. 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 desierto que todos estarían durmiendo que equivocado estaba me percaté de la presencia de dos guardias que hacían turno de noche y y e y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Creía que al ser de noche estaría todo desierto. Que todos estarían durmiendo. Qué equivocado estaba. Me percaté de la presencia de... Un guardia que hacía turno de noche. ¡Suscríbete! 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 Soy el coronel Alan Harris del quinto batallón. Yo soy Jesse Fox. ¿Graduación? No soy militar, coronel. ¡Suscríbete! Entonces dígame, Fox. ¿Qué demonios hace por aquí? He sido encarcelado por un crimen que no he cometido. ¿Sabe cómo coño se sale de aquí? Intente huir por alguna cloaca. Debe haber una muy cerca. Pues cuando hace calor apesta a cloaca. Una vez fuera avance de noche y duerma de día. ¿Y usted, coronel? Me han torturado. Mis piernas no lo soportaría. Pero si me trae un walkie, puedo ayudarle a escapar. Espere. ¿Ha dicho Alan Harris? ¿Afirma que vio al coronel Harris? Sí, señor. Ayer mismo. Verá, señor Fox. El coronel Harris murió hace un mes en una emboscada. Pues ese viejo cabrón testarudo me dijo que se llamaba así. Ya veo. Anotaré en el informe que habló con el coronel Harris tras su muerte. Continúe con su relato. Pues como decía, busqué un walkie para darle. Um, la ... Duco. Nicaragua. Ni que cuidado, cómo etcérenotas delante. Más está que parllenarse del dorado, y Fusion, que también estamos como zábelos, y User Outalupe, algo que tiene un poder fresco y Te detené. Es un hogar de basura. ¡Gracias! 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 Mi rastro del preso. Vuelvo a mi posición. ¡Gracias! Le quité una moneda a ese guardia. Dinero. ¿Quién iba a vender nada a un preso fugado? ¿Quién habla de comprar? La usé como método de distracción. ¿Qué guardia puede resistirse a recoger una moneda del suelo? ¡Gracias! 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 ¡Pues ese parche me sirvió más adelante para crear un arma mortal! ¡Hola! ¡Estoy sin papel! ¡¿Me puedes extraer un poco?! ¡Aquí tiene! ¡Gracias tío! ¡Me has salvado el culo! Literalmente ¡Joder! ¿Qué papel es este? No tiene doble capa, ni aroma, ni dibujitos Es el de los presos ¡Joder! Por eso les apestan tanto las manos Por cierto, ¿quién eres tú? Tu voz no me suena Soy el... Teniente Marcus Stevenson ¿Teniente ha dicho? Señor, pido disculpas por mis modales No sabía su rango, señor Descanse Y limpiase bien la retaguardia Señor, sí señor ¡Joder! 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 Al entrar me topé con un guarda. Por suerte el tipo estaba durmiendo. Ese infeliz iba a tener un muy mal despertar. Por suerte el tipo estaba durmiendo. Por suerte el tipo estaba durmiendo. Con esos botiquines me desinfecté, cerré y curé mis heridas. Lo bueno es que al curarme no solo dejaba de sangrar, sino que iría recuperando mi salud poco a poco. Lo malo es que se castaban. No. 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 Gracias por ver el video